De aquellas cosas que vivimos tú y yo, aquella flor, aquel beso que le adiós Son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser, llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, en el silencio más profundo, escucho tu voz Y es que no puedo sacarte de mi mente, estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo Ay amor, te haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó A la zona sur Nuestro corazón Los leales Ha sido imposible sacarte de mi ser, llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, en el silencio más profundo, escucho tu voz Y es que no puedo sacarte de mi mente, estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, por más que quiera olvidar, no lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente, estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo Ay amor Vuelto y vero 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 Gracias.